Bien joven, el día de hoy vamos a hablar de la cintura escapular y el húmero. Cintura escapular y el húmero. Aquí tenemos este hueso que es la escápula. La escápula es un hueso plano. Este hueso se encuentra localizado en la pared posterosuperior del tórax. Bien, posterosuperior del tórax pertenece a la extremidad superior junto con la clavícula. Bueno, estos huesos que vamos a mencionar ahora, describiremos las incisiones musculares y las porciones que tiene. Para decir si esta escápula es derecha o izquierda, usted tiene que localizar el hueso y saber cómo se coloca la posición anatómica. La estructura que se ve acá es el saliente, que se llama espina de la escápula, se dirige posteriormente, es decir, hacia atrás. Esto que está acá, que no tiene ninguna estructura saliente, se dirige anteriormente. Estas dos salientes que están acá van hacia afuera, que son las famosas apófisis. Esta es apófisis coracoide y esto se llama acrómen. Se dirige hacia afuera. Por lo que podemos decir que esta es una escápula, ¿de qué lado? Izquierda o izquierda. No sé. ¿Por qué crece el borde espinal exacto? Esa es la escápula izquierda. A la hora del examen, se le va a preguntar, cuando te agarre su hueso y le diga, mira, le tocó escápula. Usted tiene que coger su escápula. Y la primera pregunta que le pueden hacer es, ¿qué escápula es esa? ¿Derecha o izquierda? Este hueso, como mencionamos anteriormente, es un hueso plano. Tiene dos caras. Tiene una cara anterior, una cara posterior y la forma que tiene es una forma triangular. Presenta un borde superior, un borde lateral y un borde medial. A esos bordes también le llaman con la relación que tienen con las diferentes estructuras. El borde superior también le llaman borde cervical, con relación que tiene con las vértebras cervicales. El borde lateral le llaman también borde axilar, con la relación que tiene con la axila. Y el borde medial le llaman borde espinal, con la relación que tiene con la apófisis espinosa de las vértebras, que se encuentran próximo a esto. En la cara anterior, se presentan diversas rugosidades o crestas. Entonces, esa cresta que está acá, sirve para inserción del músculo subescapular. La cara anterior de la escápula se llama también así mismo, fosa subescapular. Entonces, el músculo subescapular se inserta en toda la fosa subescapular. Es el músculo más anterior de la región posterior del hombro. En la cara posterior, lo vamos a tener acá, en la cara posterior de la escápula, este saliente que se llama espina de la escápula. La espina de la escápula divide la cara posterior en dos fosas. Una fosa que se llama fosa infrapinosa, que está debajo de la espina. Otra que está encima de la espina, que se llama fosa supraespinosa. Esas dos fosas, acá en la fosa suprapinosa, se inserta el músculo supraespinoso. En la fosa infrapinosa, el músculo infraespinoso. Tenemos también en la espina de la escápula, en la espina de la escápula va a tener dos bordes. Tiene un borde posterior, o labio posterior, y un labio anterior. En esos labios, se van a insertar el músculo trapecio y el músculo deltoides. Son los músculos que se insertan en la espina de la escápula. Esa espina de la escápula se dirige lateralmente, y es aplanada de superior a inferior. A ese saliente que se ve ahí, aplanada de superior a inferior, que es continuación de la espina de la escápula, se llama acromio. El acromio se va a articular con la clavícula, para formar la articulación acromio-clavicular. Tenemos también otro saliente que se ve aquí, en el borde superior. Ese saliente que se ve acá, se llama apófisis coracoide. Y tiene la forma de un pulgar semiflexionado. En la apófisis coracoide, acá, como importante, ustedes tienen que saber cuáles son los músculos que se insertan aquí. Ahí tenemos tres músculos que se insertan en la apófisis coracoide, los cuales son el músculo pectoral menor, y el músculo coracobrachial, unido al tendón de la cabeza corta del bíceps brachial. Es decir, tres músculos, coracobrachial, tendón de la cabeza corta del bíceps, y el músculo pectoral menor. Más adelante, tienen que saberse a la disposición, cómo se insertan cada uno. Pero, para fines de exámenes, esos son los tres músculos que se insertan ahí. Bordes. Borde superior, que mencionamos anteriormente, o borde espinal. Esa escotadura que veis, se llama escotadura escapular, o escotadura de la escápula. Y, próximo a esta, tenemos la inserción de un músculo, que se llama músculo homoioide. El músculo homoioide se inserta próximo a la escotadura de la escápula. Después, vamos a tener el ángulo de la escápula, o ángulo superior. En ese ángulo superior, se inserta el músculo, acá, el músculo angular o elevador de la escápula. Luego, tenemos otro ángulo, que es el ángulo inferior. En el ángulo inferior, se inserta el músculo dorsal ancho. No siempre, pero, va a tener una inserción inconstante aquí. Por último, tenemos esto, que es el ángulo superlateral, que está formado, o ángulo lateral, formado por el acromio y la apofisicoracoides. Esto acá. Aquí vamos a tener una cavidad llamada cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea sirve para la articulación de la cabeza del húmero, formando una articulación aquí, que se llama glenohumeral. Articulación glenohumeral. Se articula el húmero, específicamente la cabeza del húmero, con la cavidad glenoidea. Por encima de la cavidad glenoidea, tenemos un tubérculo. Por encima de la cavidad glenoidea, un tubérculo, llamado tubérculo supraglenoideo. Aquí. Este tubérculo supraglenoideo, da origen al tendón de la cabeza larga del bíceps brachial, que es el Z de ese nivel. Luego tenemos otro tubérculo, se llama tubérculo infraglenoideo. En este tubérculo infraglenoideo, se inserta la cabeza larga del músculo tríceps brachial. Es decir, bíceps arriba, tríceps abajo. Cabeza larga de ambos músculos. En la cara posterior del borde lateral, tenemos la inserción de los músculos redondos. Músculo redondo mayor y músculo redondo menor. De este lado, en la cara posterior del borde espinal, aquí vamos a tener la inserción de los músculos romboideos. Músculos romboide menor, siempre los menores van arriba, tenganlos en cuenta. Romboide menor arriba y romboide mayor abajo. Se llaman así por la forma que tiene. Hay uno que tiene una forma redonda y es más grande, se llama redondo mayor. El otro tiene la forma de un rombo y se llama músculo romboideo mayor y romboideo menor. Eso es en cuanto a las inserciones de los músculos que ustedes tienen que saberse con este hueso. Ya saben, la cara anterior, fosa subescapular. La cara posterior, dividida por la espina de la escápula. Lo divide en una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. Cavidad glenoide que se articula con el húmero para formar la articulación glenumeral. El acrómio que se une o se articula con la clavícula, el extremo lateral de la clavícula para formar la articulación acrómio-clavicular. Y la apófisis coracoide que sirve para inserción de tres músculos, los cuales son el músculo coracobrachial, cabeza corta del bíceps y el músculo pectoral menor. Eso es en cuanto a la escápula lo que tienen que saberse.